Todos los domingos a las 3 de la tarde, disfruta los capítulos de tu novela favorita. Kang Maru. Sentencia de 5 años en prisión. No lo hice yo. Él sabía todo. Que te habían arrestado por posesión de drogas hace 7 años. No te puedes perder la maratón de El Hombre Inocente. Por Willax Televisión. Diférenciate.